Este pan que vamos a hacer hoy día es un pan súper fácil, súper nutritivo, barato, rico y rápido de hacer y vamos a partir con las zanahorias, que es lo que nos va a pegotear esta receta. Entonces, aquí tengo zanahorias cocidas y simplemente las voy a moler y voy a hacer un puré de zanahorias. Y la voy a reservar un poquitito. Ahora me voy con las harinas. Estas famosas harinas sin gluten y en este caso vamos a usar tres. Yo en este caso voy a usar harina de arroz blanca, que es la que cuesta menos encontrar y es la que es más masiva. Pero también existe harina de arroz integral, que es una súper buena opción. Por otro lado tengo harina de linaza. La harina de linaza es súper fácil de hacer. Pueden comprar la semilla de linaza, la meten en la juguera, las muelen y les queda la harina. Y por último vamos a poner un almidón, que es lo que nos va a ayudar a hacer esta masa. Y en este caso voy a usar almidón de mandioca. Voy a meter las manos. Miren qué bonito el color que va a quedar. Y estas son las famosas mezclas para hacer recetas sin gluten. Que nunca se usa una harina sola. Porque si ustedes a una harina sin gluten cualquiera, de garbanzos, de linaza, de arroz, le ponen agua no les va a quedar una masa, les va a quedar como una especie de arena que nunca se les va a pegar. Vamos a poner aquí un poquitito de sal de mar. Yo la tengo aquí ya molida. Y ahora, y en la misma cantidad, que eso es algo que me fascina de esta receta, que es una taza, una taza, una taza y una taza de los cuatro ingredientes. Entonces, una taza de puré. De este puré de zanahoria. En el tema sin gluten hay que ser súper cuidadoso con el tema de los utensilios. Porque el gluten se pasa muy rápido de un alimento a otro y la gente que es celíaca es muy, muy sensible. Por lo tanto, hacer el pan en la casa, sabiendo perfectamente con los ingredientes que lo hicimos y en los utensilios donde lo hicimos, es una tremenda tranquilidad a la gente que tiene que estar haciendo cosas sin gluten, para las mamás que tienen que hacer cosas sin gluten para sus hijos. Así que anímense a hacer pan. Voy a dividir esto en bollitos. Yo voy a hacer unos panes en unas porciones pequeñitas. Y vamos a hacer bollitos. Miren que pica la textura de la masa. Yo voy a ir haciendo estos bollitos. Los voy a ir poniendo aquí en una tabla. Y de ahí los llevamos al horno. Le hice unas marquitas en cruz a los pancitos. Miren que lindos se ven. Los voy a poner aquí en la bandeja. No es necesario poner aceite. No se pegan. Los vamos a poner aquí. Y esto va a ir a un horno a 180 grados por media hora. Ya. Mientras tanto tengo el pan en el horno, les voy a enseñar a hacer un mousse de palta con zanahoria y con jengibre, que es maravilloso. Y es súper, súper fácil. Y es una manera distinta de incorporar la palta al desayuno. Voy a hacer este mousse. Y voy a ir poniendo capas de palta y de zanahoria y de jengibre, porque lo voy a procesar. Y si pongo toda la zanahoria abajo, no me va a agarrar la procesadora. Zanahoria rallada, porque si no está rallada es muy difícil que se muela. Después, palta de nuevo. Zanahoria rallada. Vamos a agregar también jengibre. Yo soy fanática del jengibre. Yo voy a poner una... Uno... Dos... Tres... Cuatro pedacitos de jengibre. Vamos a agregar jugo de limón. Jugo de... Mira, no tiene pepa. ¡No, no tiene pepa! Nunca había visto. Vamos a poner jugo de limón, porque necesitamos un poquitito de líquido que nos ayude después a molerlo. Y un chorrito de aceite de oliva. Si no tiene aceite de oliva o no le gusta el aceite de oliva, puede ser cualquier buen aceite vegetal. Sal de mar la tengo entera, pero como va procesado, da lo mismo. Ojo que la sal de mar es súper salada, así que hay que poner pedacitos chicos y después corregir. Y ahora procesamos. Y vamos a hacer este mousse, esta pastita vegetal que he combinado con el pan de zanahoria. Una maravilla. Esta es la textura que tienen que conseguir. Miren qué preciosura. Es como un mousse, como una cremita. La voy a reservar entonces. Voy a esperar que salgan los pancitos del horno y ahí se los voy a mostrar. ¡Mmm! Me encanta. Ya, pancito listo. Miren cómo quedó. La vamos a pasar aquí a este plato. Yo les había dicho que se iba a poner blanco, que no se asustaran porque así es y que por abajo iba a quedar más oscuro. Vamos a esperar una gotita que se enfríe. Lo voy a partir y lo vamos a acompañar con este mousse de jengibre y de palta que es maravilloso. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! Pan de zanahoria sin gluten. Procesar una taza de zanahoria cocida hasta tener un puré y reservar. En un bowl agregar una taza de harina de arroz, una taza de harina de linaza, una taza de almidón de mandioca y media cucharadita de sal de mar. Una taza de puré de zanahoria. Amasar e incorporar bien los ingredientes. Hacer bollos, marcar encima con un cuchillo y llevar a un horno a 180 grados por 30 minutos y están listos estos pan sin gluten súper fáciles. Para el mousse de palta y zanahoria. Poner en una procesadora una palta, media taza de zanahoria rallada, un trozo de jengibre fresco, jugo de un limón, dos cucharadas de aceite de oliva y sal de mar a gusto. Procesar hasta que quede una crema suave y homogénea. Es ideal para untar nuestro pan de zanahoria.